No, 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 no No, 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 no Así que bienvenidos a todos los que siguen llegando Estamos en los partes de jazz Tenemos por ahí a Feli A DJ Andy DJ Andy que está de cumpleaños Por ahí arriba Tenemos a DJ Andy ¿Dónde está DJ Andy? Por ahí arriba Tenemos a una chica por ahí Tenemos también a Margie Vamos a cantarle cumpleaños A todos los que están en el salón Vamos a cantar cumpleaños individual Esto va a ser Para todo el mundo Tenemos a nuestra gente por ahí Un troco Un troco de la nada Que está por ahí Compañeros De Luisa Rabia De Juan Martín está invitado ¿Me pítenme, Juan Martín está invitado? Ese es el gallo que yo te amo Vamos a cantar cumpleaños Ahora, me pítenme Para que todo el mundo saiga Satin Betis Así que muchas gracias Con una felicidad A todos los que hacen Que nos han cumplido Hoy Y ahora vamos con la música Me toca el turno A un trompetista Natural de Caguas Trabajó mucho cerca Con Julio Vargas Low Larry Harlow Actualmente profesor Del Colegio Natónico Yo creo que le doy un fuerte aplauso Al maestro Por favor Olvido que al hueldo Olvido que al hueldo Pero no te lo hagas Río 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 Bueno Bueno Sí Vamos a hacer un tema Muchas gracias Y ahora vamos a hacer un tema El maestro es la que falta y es la que falta y 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